Ay cabrón, ¿ya viste eso? Ven, ven, ven ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? Ay cabrón, ¿ya viste eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Mira, checa, un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? Ay cabrón, ya ves que eso es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.